hola 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 qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el co show trayéndote otra vídeo reacción más mi gente en esta vuelta nos fuimos con una canción que yo no me esperaba nati natasha el alfa el jefe y chimbala yo me imagino que todo el mundo ya sabe que nati natasha de república dominicana el alfa el jefe de república dominicana y este artista chimbala es también dominicano un dembocero así se llama el género dominicano dembow bueno mi gente recuerda que voy a tener que pausar bastante por copyright y quizás modificar el vídeo porque el copyright está jodón señores deja tu like y suscríbete si gusta vamos allá mi gente ok bálvara pongo pausa de una vez para decir qué bendito mujerón señores se pasó nati natachi eso que tuvo un bebé yo quiero saber si te puedo comer yo sé que de tu parte no hay interés bálvaro chimbala esta canción no he escuchado el ritmo y se va a pegar señores sí o sí tú era pero nadie sabe en lo que te pueda resolver yo sé que tú tienes carro pero en la cama no bálvaro un ritmo diferente yo pensaba que iban a hacer dembow pero no señores se fueron con un ritmo totalmente diferente señores increíble chimbala tiene un estilo súper bueno señores él hace dembow pero con con melodía yo estoy sorprendido señores con con nati natasha mira cómo le quedó el cuerpo señores después de tener un hijo muy bonita está bálvara increíble señores que dura para una bebida así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale habla mucho pero no hace nada como tú pina récord con todo respeto que usted se merece pero usted es muy feo para esa mujer y mire qué mujerón usted se dio así que siéntese orgulloso bálvara nati natasha un flow duro me encanta de verdad que estoy sorprendido que no sea dembow bálvara nati natasha pina te está disfrutando ahí pina me gusta el ritmo me gusta el outfit de todito estoy esperando la entrada del alfa ver cómo le mete éxito total esta canción se va a tener que cantar sí o sí en premio lo nuestro o premio juventud sí o sí señores qué bueno y me gusta que por primera vez veo a chimbala con un outfit bien bien bonito saben lo que le digo porque siempre como que se viste medio raro aquí me gustó de verdad se ve internacional qué buena canción un ritmo que tiene esencia caribeña señores muy duro bálvaro alfa el jefe pum partió señores muy bien y el muy bien alfa y el outfit está durísimo dominican en la casa señores rompiendo ese la bendita cosa que tenían que hacer unión señores y que nati le dé oportunidad a todos esos raperos dominicanos que lo necesitan mi gente porque si ella agarró y prendió y se y se hizo ultra mega conocida internacionalmente contra agarra varios artistas dominicanos y muéstraselo al mundo bálvara nati en este vídeo nati está haciendo cosas que de verdad que está súper calentona ella así que tú me gustas natural la boca el pelo y la testa original tú quieres que te diga por qué eres un novato los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos y se pasó el alfa el jefe qué buena la canción señores increíble sabes que de mi parte no hay interés aunque tú me digas que me puedes resolver todo lo veo súper bien se ve o sea cómo explicarlo súper limpio la el instrumental el vídeo el outfit muy profesional sabe que yo tengo carro para mi prenda y en la cama barrio para que me prendan qué dirá pinas récord nati natacha haciendo estos movimientos señores increíble si no me ve pa ti ni te sorprenda ya yo me compré todo lo que hay en la tienda muy duro me encanta de verdad que sí orgulloso me siento de esta combinación entre el alfa chimbala y nati natacha de verdad que sí duro qué duro mi gente ustedes se imaginan ahora el alfa y el mayor clásico eso todo el mundo lo está esperando mi gente eso sería una explosión siento que cuando nati graba con productor dominicano y con cantante dominicano ella como que cambia el flow y como que se siente libre porque cuando ella por ejemplo graba con becky g ella dice natina como con un estilo más como con más flow aquí es república dominicana como más suelta no sé si me deja entender bálvaros se pasaron los tres hablamos nunca mira lo hicimos al mismo tiempo nati muy dura combinación nati natacha el alfa el jefe chimbala explosivo está esta canción mi gente creo que si le dan mucha promoción rompen discoteca está buenísima señores si te gusta esta reacción por favor deja un buen like y que no se te olvide y si gustas suscríbete esto es dash en eco show vamos a ver